...punto de estas instalaciones, pocos han visto la piedra, pero si llegaste a nosotros por algún motivo, quizá puedas ver en ella algo que nosotros no hemos visto. No es casualidad que esté ahora en nuestras manos. Los demonios vaticinaron su regreso. Si les claro, pondría en peligro toda la misión. Porque es el único que puede hacerles frente. Atención a todo el personal de la A. Se va a celebrar un foro abierto para resolver cualquier duda sobre la iniciativa de uso de demonios como armas. Se recomienda guardar el trabajo antes de acudir. Será en la capilla a las 14 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Terminada. Bloqueo. Cancelada. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Qué cabrón Ah, Dios 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 Ah, Dios, ah, Dios Ah, Dios, ah, Dios Ah, Dios Ah, Dios, ah, Dios 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 Ah, Dios